Buen día. Quiero mostrarles la técnica, cómo se hace para hacer un pollo Supremas rellenas de una manera fácil y que no fallen. Hoy vamos a hacer Supremas rellenas... Supremas rellenas... Tenemos todo. Supremas rellenas fácil. Este es para... ¿Por qué no...? Vamos a alargar con las Supremas, ¿eh? Para el relleno, Chinito, necesito la cebollita. Ahí está. Vamos. Vamos a hacer lo siguiente. Mándame polla. ¡Ay! Primero. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mándame polla. Bueno, mire. Vamos a hacer así. Pollo. Lo vamos a desnudar. Ahí está. Pollito. Ahí va. No, bueno, ya... Ya está. Hoy... Hoy... Miren, sacamos la Suprema del pollito así. ¿Ves? Directamente vamos pasando contra el cuchillo. ¿Eh? Ahí, saco, corto donde está la alita y puedo sacar la Suprema con el ala si quiero. Así. ¿Se ve la Supremita? Sí. ¿Sí? Acá lo que podemos hacer es cortar. Tiene dos Supremas desde ya el pollo. Pero ven, arriba de la articulación corto bien la piel. Ahí sostengo, tiro y queda limpio y tengo la alita para utilizar. ¿Se ve cómo queda limpito? Sí. Acá podemos sacarle ahora sí toda la piel que le haya quedado alrededor de la alita. Así. Y entonces sí, ahora es un pollo que está perfecto para poder utilizar. ¿De acuerdo? Estas Supremas son las que podés vos comprar ya hechas. Sin ningún problema, compras las Supremas hechas y punto. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera hoy. Supremas. Para el relleno. El relleno vamos a colocar, relleno de Supremas. Vamos a colocar un poquito de aceite o manteca. Ahí. Ponemos aceite o manteca. Cebolla. Un poquito de sal. Y empezamos a cocinarlas. Ahí. Las vamos cocinando, tranquilos. ¿Eh? Yo todavía estoy digiriendo el asado de ayer. Ay, ¿cómo es? Bueno. Salió muy bien. Estuvo Rino, mi tío, el doctor Momesso. Bueno, todos. Todos. Todos, todos, todos reunidos. La verdad que muy lindo estar con la familia. Sí, claro. Recordar historias. Así que se lo ve muy bien a Rino, Nelvi. Muy bien. Estuvo mi vieja. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a hacer así. Me invitó a comer Rino después de 10 años. ¿En serio? ¿Y cuándo van a salir? Y vamos el 20 de noviembre. Puso fecha. Dijo, el 20 de noviembre te espero. Bueno. Ah, fecha es mi cumpleaños. Así que el 20 de noviembre a lo de Momesso. ¿Cómo se llama? A lo de Rino. Rino. No, pero el nombre otro, ¿no? Sí, sí. Rino me contó todas las andanzas, la aventura. Le dije que Rino era campeón argentino de Villar a tres bandas, ¿no? No. No. Su pasión siempre fue el Villar. Hay que poner una mesa acá. El palo y las bolas siempre las tuvo la mano. No, en serio. El Tano Rino era... Es muy bueno, pero en una época se dedicaba mucho más a... Es el Tío Oto, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto es el nombre? El Tío Oto. El Tío Oto. El Tío Oto. El Tío Oto Rino. El Tío Oto Rino. El Tío Oto Rino. Es muy bueno, chicos. Bueno, voy a hacer un truco de magia. El Tío Oto. El Tío Oto. El Tío Oto. Neta. Una cosa importante. ¿Dónde va a ir este? No, no, pero ¿dónde lo voy a poder hacer? Lo muestro. Una sartén, pregunto. Bueno, está bien, perfecto. Miren, pan. Algo... Vamos a hacer... Organicémonos. Estamos dispersos. A ver. Organicémonos. ¿Pan qué? Miga de pan cortada en cubitos. Voy a colocar aceite. Un poquito de sal. Orégano. Ajo. Ají molido. Apenitas queso de rallar. ¿Sí? Y un poquito de perejil. ¿Vos decís para qué todo eso? Para embadurnar el pan. Llevarlo al horno y que se tueste o en una sartén. Básicamente, mi relleno, ¿ves acá? Estos son... Después le pones una sopa arriba o una ensalada como crutoncito. Se van al horno. Horno a 180 grados. Cinco minutos están listos y no los que más. ¿Sí? Quiero que se doren un poquito. Por eso. Así que no hay problema. Si quiero que no se doren, tengo que secar el pan en el horno. Con el horno a 140 grados. Más baja la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, hago lo siguiente. El relleno. ¿Vieron la cebolla? Cebolla con un poquito de ajo cocida. A la cebolla y al ajo, miren acá. Ahí va. Le vamos a incorporar. Tostaditas. Esto, los cruton que hice recién tostados. Esto absorben humedad y quedan muy ricos. Aparte, le dan buen sabor porque tienen quesito de rallar, etc. Aparte de eso, en esta semana, hoy voy a usar esta barraza. Entonces, tenemos la cebolla, la miga de pan condimentada y el quesito de barraza. También un poquito de queso, del que llamamos queso para rallar. Todo esto lo vamos a mezclar. Vamos a mezclarlo ahí. ¿Cómo se rellena y cómo se hacen las supremas? Mira, las supremas tal cual vos vistes cómo las saqué del pollito. Acá tienen algo que se llama el filé mignon o el lomito. Ahí está. Lo pongo al costado. Acá le quedó lo que le decimos el huesito de la suerte. La mitad. Cuando saqué, en vez de haber sacado la clavícula del pollito, ahí lo dejé y ya está. Ahora, esta vamos a hacer así. Lo que era la piel, la pongo contra la tabla. En este momento le hago, esta es la técnica cachuflet. Extra large. Ahí. Vamos a ir para un lado, ¿ves? Ahuecándola. Y para el otro. Doy vuelta y también hago lo mismo acá. Esto háganlo con un cuchillo chiquito, de oficio. Es más fácil manejarlo y que les quede bien. Acá hago el bolsillito, todo a lo largo. Técnica cachuflet bien realizada ahí. Claro. ¿Eh? Exacto. Entonces, una vez que está la técnica, hago así. Vamos a poner un poquitito de sal en su interior. La mezcla del relleno. Al capuchón, ¿eh? Pimienta. Yes. Ahí. Una vez que está la pimienta, vamos a agarrar. ¿Se acuerdan el relleno este, no? Sí. Que era la miga de pan, la cebolla. En los pedacitos de pan hay orégano, ají molido, perejil. ¿Sí? Buena cantidad de todo esto. Los pedacitos de queso, que pueden ser el tibol por salud. Algún queso de los que son duros también, de barraza. Entonces, en este momento agarramos y ponemos relleno. Ahí. Con esta técnica pueden poner lo que quieran, ¿eh? Que funciona muy bien. Ahí. Ahí. Se ve todo. Vamos rellenando. Ahí cuando está, hago lo siguiente. Vamos a agarrar. Miren, este era el filé minión. Lo voy a aprovechar para cerrar. Voy a agarrarle y voy a hacer un corte a lo largo. Y ahora voy a ir desdoblándolo para un lado, para que se agrande así. Para un lado, lo desdoblo y para el otro. Ahí. Ahí va. Ligeramente lo golpeo para aplanarlo. Ahí. Ahí está. Mirá. Lo agarro y lo coloco así. Ajá. Con una cuchara. La parte del mango de la cuchara. Lo voy introduciendo ahí adentro. De la suprema. Ahí. Que entre, que entra así. Ahí. Se ve. Esta es la garantía que cuando le llegue el calor se suelde de nuevo. Y así de simple es que rellené la suprema. Se ve. ¿Sí? Sí. Suprema rellena. Ahora las vamos a utilizar. ¿Cómo es la receta del día? La receta del día es así. Vamos a agarrar un poquito de aceite. Una vez que el aceite está caliente, coloco la suprema. Si no quiero que se pegue, básicamente, viste, ¿no? Que hice que antes de dejarla, movimiento circular. Ahí está. Ya me aseguré de que no se quede pegada rápidamente. Dejé que el aceite le pasara por abajo. Que selle moviéndola apenas. Ahí no la toco. Vamos a ir, entonces, cocinándola de esta manera. Tenés... Ah, miren esto. A ver. Esto se llama papas París o papas Noiset. Es una... Algo... Ahora las vamos a dar vuelta, pero me llamas. Miren. Esto es. Papa Noiset 20, dice. Estas cucharas vienen desde chiquititas, que le decimos papas perla, hasta grandes. La número 20 es la típica para hacer la papa Noiset. La 25 es un poquito más grande, que se llama papa París. Hoy vamos a utilizar las papas París. Para que sean... Cuesta más cocinarlas, pero están mejor. Entonces, para hacer las papas redondas, no te queda otra que qué? Me gorro. Que tener una cuchara de estas. Tener, claro. Una de estas. Estas papas, cuando las tienen hechas, básicamente lo que hacen es, las refriegan unas contra las otras, las van poniendo en agua para que se les salga este pellejito. Claro. Este es el pellejito que cuando las hacen fritas se carboniza y arruina el aceite. ¿Sí? Ahora, como estas papas hoy son grandes, sí o sí las papas tradicionales, estas papas primero agarro y las pongo en agua fría y les pego un hervor. Las dejo que se doren durante un minuto, que lleguen a ebullición y se cocinen un minuto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Una vez que eso está, las papas se doran durante un minuto, lo que hay que hacer es escurrirlas, las sacás del agua hirviendo, las pones en un colador y como no las paso por agua fría, acordate, las puse en agua fría, un poquito de sal, la se ve a ebullición, cuando hirvieron las dejo un minuto, al minuto las escurro y como no las paso por agua fría, toda el agua que tienen se evapora porque es caliente. Las escurrís y después las pones arriba de un paño o una bandeja con papel absorbente en el fondo del papel grueso porque si no se pega todo, o un paño limpio para que queden sequitas. ¿Ok? Así se hace una papa verdadera frita. ¿Por qué? Si está precocida, bueno, después se ponen en la freidora y te dan las papas redonditas, papas no se hacen. Las que compras en el súper no es esto. ¿Sí? ¿Saben qué es? Ya saben. Es la papa deshidratada. Bueno, es la papa, digamos, es puré de papa. Que se le dan unos moldes, formas, se empanan o se pasa por alguna cosita por afuera y se hacen pre-fritas. Es a base de puré. Estas son, no son purés, es la papa original. Así se hacían hogareñamente antes. Hoy en día la industria para hacerlas las hace con puré. Bueno, mirá las supremas. Las supremas rellenas, ¿ves? Estas supremas rellenas pueden ir ahí sin nada y quedan ricas. Hoy vamos a hacer así, si les parece. Voy a ponerle, mirá esta suprema, ¿eh? Puedo tener dos soluciones. Una, sello el segundo lado. Vieron que no le agregué materia grasa ni nada. ¿Sí? Se ve, ¿no? Ah, es lo que quema. Esto te quiero mostrar rápido. ¿Ves? ¿Ven que se sella? No sale el relleno y tiene queso y demás. No se sale. Bueno, con esta técnica funciona bien. En el mismo recipiente pongo cebollita para una salsa a la mostaza. Un poquito de ajo. Cocinás todo esto. Le vamos a poner mostaza. La mostaza que yo estoy utilizando es la tipo francesa, pero podés poner la mostaza que usamos acá en Argentina para los panchos y demás, que es más dulzona, no es picante. Se llama tipo americana, tiene cúrcuma y demás. Cada uno con su receta. Hoy en Argentina tenemos todos los tipos de mostaza, así que no hay problema. Esta es más picante, picantona nasal. Eso que te abre como las membranas de acá, que decís, ¿qué pasa con esto? Bueno, esa es la mostaza tipo francesa, Dijon. Una vez que está la mostaza, cuidado que se puede quemar. Es importante en este momento ponerle un poquitito de vino. ¿Sabés una cosa? En la cocina, si no le hubiera puesto mostaza, esta salsa que hago se llama salsa al vino blanco. Así de simple. Después le ponés un poquito de caldo, los que quieren crema o diferentes terminaciones y quedan perfectas. Hoy le ponemos vino. Agarro mis supremas rellenas. Las vuelvo a la cocción para que se cocinen en la misma salsa y le den sabor a pollo. ¿Sí? Le pongo un poquitito, si quiero, de caldo. Caldo. Un poquito. Nunca las tapo. La idea es que estas supremas se cocinan en 30 minutos. Entonces, si las lleno de agua, de caldo, lo que sea, sonamos un poquito de caldo, un chorrito de crema que se cocine. ¿Sí? El condimento es simple. Sal, pimienta al final por arriba y van a ir muy, pero muy bien. ¿De acuerdo? Las vamos cocinando ahí. ¿Quedan dudas? Tenemos las supremas a la mostaza. La salsa a la mostaza era una estupidez, pero queda rica. Esa salsa no falla. La cebollita, si querés, un poquito de ajo. Si querés, le pones orégano, le pones la mostaza, vino blanco, caldo y nada más, si te podés dar el lujo, un chorrito de crema. Si no tenés para crema, con el caldo, el vino blanco y el pollo adentro queda muy rico. Si querés que la salsa quede espesa, le pones al final un poquito de fécula de maíz. Apenitas que diluíse el vino blanco en agua, se le agregás y queda bárbaro. Miren, esto es simple y fácil. Me pongo un guante para esto, me parece. Fijate. A ver. Estas son, no es tortilla, pero es muy parecida a una tortilla de espinaca. Yo tengo espinaca fresca, espinacas frescas, que directamente les voy a incorporar. Morrón, cebolla y ajo salteados en aceite de oliva. ¿Sí? Eso lo voy a hacer. Ahí está. Es decir, son flancitos, podríamos llamarlos, flanes de... Espinaca. Espinaca. Sí, 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 sí. Le pongo parmesano. Sí. Huevos. ¡Guau! Ahí. Sal, pimienta y si no sos vegetariano, dale con el jamoncito que le queda rico. Y si sos vegetariano, no le pongas. Orégano, ají molido, sal. Ahí va. Un minuto. Mirá, mezclás bien. La espinaca está cruda, ¿eh? La puse cruda. ¿Ves ahí? Que el huevo se mezcle perfectamente bien. Una vez que está, ¡epa! Directamente, agarro, los ponemos acá. A los moldecitos. Acordate que está esto, todo el huevito mezclado. Entonces, va llenando los moldecitos. Horno. 180 grados. Tiempo de cocción, 20 minutos aproximadamente se cocina. ¿Ok? ¿Me siguieron? Vamos, Hugo, complételo, córralo. Las papas no hacer. Las papas hoy, en vez de hacerlas fritas, agarrás una sartén. Ponés las papas y las empezás a sartenear. Están precocidas, están hervidas. En el momento que casi están, le podés poner un poquito de ajo picado, ajito, perejil, sal, pimienta. Esto algunos lo hacen, otros dicen, ¡uy, las arruinaste! Bueno, para todos los gustos. Es apenas, mirá. Vinito blanco. ¡Qué rico! Esto es lo que muchos decían a la Provenzal. ¿Sí? Hay con vino y sin vino, pero el poquito de vino es. Como están muy crocantes por afuera, esto hace que se esparza todo el condimento y queden mucho más ricas. Está perfecto. Bueno, dame, dame todo, si no... Hay que pegar. Miren, básicamente esto es así. Suprema. Sí. Las papas. Fijate. Papas. ¡Oh! ¡Qué bueno, eh! ¡Ay, papas! Supremas rellenas. Suprema. Suprema rellena con papas. Y los otros budecitos, los siento. Con la Suprema rellena con la Suprema rellena. ¡Alguien es Rodríguez Palacios! ¡Genialidad! Los flancitos. Ahí está. Que quedan espectaculares. Y ahora, mirá. Fijate, para terminar, dos cosas importantes. Una. Las supremas, ¿sí? Están, ¿qué? ¡Crientes! Sí, pero están rellenos, ¿sí? Pero para terminar, agarrás y le tirás la salsa a la mostaza. Tenés que tener fuerza. Salsa a la mostaza. ¡A comer! Se mezcla con las papitas, con todo. Perejilazo. Y señores, este es el plato del día. Muchas gracias por estar, por acompañarnos. Gracias a la mesa. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.